De acuerdo al calendario electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral en el año 2022, para las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, el 3 de enero del presente año arrancó la campaña electoral a nivel nacional y se extenderá hasta el 2 de febrero. En Girón, las cuatro candidaturas propuestas para ocupar la Alcaldía y cuyos aspirantes lideran los movimientos políticos o partidos para ocupar las dignidades de concejales urbanos y rurales y miembros de las juntas parroquiales empezaron a tener más actividad, pues tres de los cuatro hicieron pre-campañas a través de las redes sociales principalmente y visitas a distintos lugares. Horas antes del inicio oficial, en los postes de la ciudad, candidatos y partidarios empezaron a amarrar banderas. De paredes y balcones de muchas viviendas cuelgan gigantografías de los distintos personajes que buscan llegar a ocupar una dignidad de elección para, según sus promesas, trabajar por el bien y adelanto de la gente y su ciudad. En Girón, para las próximas elecciones están empadronadas 12.196 personas, 5.726 hombres y 6.470 mujeres. Conforme a esta población, cada candidato a alcalde podrá gastar un máximo de 5.000 dólares. Y en lo concerniente a los candidatos a concejales urbanos y rurales, podrán gastar hasta 3.000 dólares. Se manifestó que el Consejo Nacional Electoral podrá identificar cualquier tipo de promoción antes de la establecida para la campaña electoral que inició en enero del 2023. A los candidatos que realicen pre-campaña se les dará un descuento de su gasto electoral permitido, se anunció meses atrás. Esperamos que, con el mismo entusiasmo y velocidad con que se han colocado materiales publicitarios para mostrar los rostros de quienes dicen tener las ganas, el conocimiento y los recursos para mejorar el pueblo, concluida esta contienda, la ciudad vuelva a la normalidad y se retiren todos los elementos publicitarios.